Vamos a preparar un rico postre. Vamos a necesitar 3 plátanos, nuez crema norteñita, una lata de la lechera, 3 plátanos, 4 manzanas. Vamos a picar la manzana en pedazos exquisitos. Seguimos con el plátano. Y por último el mango. Agregamos la lechera. La crema norteñita. Vamos a agregarle la nuez. Vamos a ponerle lo suficiente. Échele, échele que no es para vender. Vamos a revolver y a revolver. Este postre ya quedó listo, espero y les guste amigos, compartan este video, denle like y suscríbanse a mi canal. No olviden activar la campanita para que les lleguen todos mis videos. No olviden activar la campanita para que les lleguen todos mis videos. No olviden activar la campanita para que les lleguen todos mis videos. Gracias.